Bueno chicos, vamos a ver por qué Tani ha sacado por fin su tiradera a los Shakira Ibiza Rap contra Barranco Os aviso de que no puedo reaccionar al vídeo aquí porque es exclusivo de Intimat y me lo tirarían por copyright Pero me lo he visto y si apreciáis vuestros oídos os aconsejo que no lo veáis Ya he sufrido yo por vosotros, ya os traigo aquí lo que dice en esa canción Y además vamos a ver en este vídeo también la contestación que ha hecho Barranco a esto Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de Salseito de Realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita la opción de todas Para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Como os digo, se anunció hace un par de días que Tania iba a sacar una tiradera contra Barranco, su exnovio El caso es que como ya se dejaba ver un poco en el avance Esa tiradera estaba basada, era una parodia de la sesión de Ibiza Rap y Shakira Y es que como podéis ver se ve claramente que se han basado en el setup de Ibiza Rap O sea, claramente es una referencia esto Resulta que en esta sesión Tania haría de Shakira pero contando y rajando de Barranco Y quien haría de Ibiza Rap sería Ana, su compañera de la isla Y es que aquí podéis ver que está haciendo la parte del tecladito Y claramente Ana sería Ibiza Rap en esta parodia A destacar de esta canción, pues claramente es una canción parodia No es que Tania tenga la mejor voz del mundo evidentemente Y se nota pues que va un poco a coña pero de paso te la dejo Barranco En plan de jiji jaja mira que coña estamos haciendo de Shakira Ibiza Rap Pero te la meto Y bueno luego tiene esta parte con un croma bastante cochambre Algo que si quería destacar y me parece muy relevante Es esta parte de aquí de la canción Que bueno está Tania con ese croma cochambre que os digo por aquí Y veis que bueno van saliendo por aquí mensajes como si fueran de Whatsapp Y veis que pone cosas como Estás, tengo ganas de verte ¿Cómo estás pequeñaja? La semana que viene paso por ti Un día así te veo ¿Vienes a la clínica? Estaré sola O sola sola no me digas eso Básicamente esto que hace referencia A que Tania pilló que Barranco estaba ligando con otra Porque le leyó los Whatsapps Pero es que lo que me parece más fuerte este videoclip Es que en esta parte de la canción dice Te leo todo el Whatsapp sin permiso Chica en esta parte de la canción Estás confesando haber cometido un delito Y es que estoy cansada de repetirlo Que no es que solamente sea un comportamiento tóxico Es que es un comportamiento delictivo Tú no puedes mirar el móvil y los mensajes de tu pareja Sin el permiso de tu pareja Y vamos ya lo comentaste en un vídeo de tu intimad Ahora lo estás volviendo a decir abiertamente aquí De tele o el Whatsapp sin permiso Eh chica es que te falta ya Estás confesándolo Tú me debes la fianza del piso Y esto será importante para lo que vamos a ver después Porque dice Y tú aún me debes la fianza del pisito Y luego sale Ana diciendo Págame Págame Otra cosa que también me parece Que ya lo comenté en su día Es que resulta que hay un momento en el que dice A B con aguja y tinta Dime tú Esto aquí que pinta Dice dime tú esto aquí que pinta Y veis que enseña el tatuaje de la mano Que tiene con las iniciales de Barranco Porque ella se tatuó A B Que por esto tuvieron pelea tóxica de cojones Ella se tatuó A B Y Barranco se tatuó T Denys Las iniciales de Tania Y esto ya lo dije yo Te has tatuado un tatuaje Con una persona con la que llevas cuatro días Que estáis discutiendo 24-7 Que son los dos un par de tóxicos Esto pinta malamente Dice mi suegra de anfitriona Parecía mona Primero me sonríe Primero me sonríe Y después me traiciona Y esto por qué Porque también no solamente le tira a Barranco Sino que también le tira aquí a la suegra ¿Por qué? Pues porque si os acordáis Resulta que cuando cortaron Pues la suegra empezó a tirar Volquete de caca Hacia Tania Y es que resulta que Tania Había subido a sus mejores amigos de Instagram Donde también estaba Barranco Y podía ver esa foto O sea que no tiene sentido que fueran cuernos Cuando había subido eso En un sitio en el que Barranco Lo podía ver Pero había subido una foto En la que estaba con un futbolista Y el futbolista le había dado un beso Aquí en la mejilla Y la suegra empezó a decir Que Tania también le había sido infiel a Barranco Porque se había besado con un futbolista Se referían a ese futbolista Y el beso fue en la mejilla Sin embargo Barranco estaba tonteando Con otras chicas por redes El caso y como os digo Esta canción es el cringe absoluto Que yo sé que es parodia Que evidentemente no es algo para tomárselo en serio Pero de verdad De verdad De verdad que alguien me tiene que pagar gaes Después de que se me hayan destrozado los tímpanos Pero el caso es que aquí no acaba la cosa Porque Barranco ha contestado Chavales Pues el caso es que Barranco ha subido Esta historia de aquí En la que dice Corroboro que hay gente Que nunca se cansa de hacer el ridículo Y la canción que ha puesto en la historia Que no os la voy a poner para que no salte copyright Pero es la de Despecha de Rosalía Claramente una indirecta Que Tania está un poco despechada Pero si os acordáis Había una frase de la canción Que os he dicho que iba a ser importante Para una cosa que íbamos a ver Ahora después Y es que Tania ahí decía Que Barranco O le debía la fianza del piso Y que le pagara Y es que resulta que Tania y Barranco Se iban a vivir juntos en Barcelona Y ya tenían el piso alquilado Tenían ya mirados los muebles Y estaban pues haciéndolo todo Para mudarse juntos Cuando pasó esto De que Tania le pilló los mensajitos Claro resulta que Tania ha dicho Pues mira yo me piro No quería ya estar en Barcelona Encima hemos cortado Pues me voy a Madrid Así que devuélveme la fianza del piso Y no solamente eso Sino que también ayuda a recoger Algunas cositas Que tenía en el piso Y han ido Ella y Ana En furgoneta A desmantelar Todo el piso de Barranco Como si hubiera pasado Un huracán Un ciclón Un terremoto Por ese piso Lo ves dice La respuesta de Tania La canción es de humor Ella no es cantante Ni lo va a ser Se lo propuso intimar Y dijo que sí A ver evidentemente Cantante, cantante Lo tiene difícil Porque tiene mucho autotune En la canción Y aún así lo salva Dice Susana Megan Conocida desde su paso Por hombres y mujeres Y viceversa Hace ya 8 años Que este yo me lo vi O sea, imagínate Y de programa del que salió Con pareja Manu Lombardo Que era tronista Y a día de hoy Siguen juntos Pues yo esto ni lo sabía Ha subido un vídeo cantando Y Barranco le ha dejado Un comentario Con en directa A Tania Este es el comentario De Barranco Que dice Deberías plantearte seriamente Lo de la música Cantas de lujo Amor Hoy en día Cualquiera Coge un micro Y sale cantando Y aquí dice Para terminar con el tema Barranco Tania Me quedaba algo por subir Nos remontamos Al mes pasado Cuando Ana y Tania Fueron a Barcelona Para que Tania Recogiera sus cosas Del piso Que compartía con Albert Y ahora vais a ver Como ha dejado el piso Vais a flipar Ya llegamos a Barcelona Ya por fin Estamos muertas Así que nada La casita Cena No me la quito de encima Entonces ya nos vamos a Madrid Todo guay Dice Se pillaron una furgoneta Para meterlo todo Y ya salieron de Barcelona Y con esto Seguimos de camino Madrid Bueno pues Queréis saber Que se llevó del piso Yo lo sé Porque Barranco Lo subió a Mejores Amigos Y me lo mandaron Aunque al poco Lo borró Y de esta fue mi cara Al verlo Y os digo Que cuando lo he visto También se me ha quedado El culo roto Como adelanto Os diré Que esta es la cara Que se le quedó a Barranco Al ver el piso seguro Mira tú ¿Cómo está el piso? Me ha dejado el piso Desvalijado Se me ha llevado Los mueles Que eran de los dos Y todo que era de los dos Pues mira Nada más que me ha dejado Basura Esta mierda Que me has puesto aquí Que es cariño mío Me ha dejado mi mierda Nada más Es que me parece Muy fuerte tío O sea ya no solamente Porque como os digo Parece que ha pasado Un huracán Por mitad del piso Porque es como Vale Entiendo que no habéis quedado De las mejores maneras Y que te vas a llevar cosas Pero hostia Es que parece de verdad Un piso cupa Bueno pues no solamente eso Sino que es que encima Se ha llevado muebles Que al parecer Eran de los dos Pero es que se ha llevado Todo prácticamente Todo lo que le ha cabido Por el ascensor O la escalera Se lo ha bajado Aquí estaban las Estaban las sillas Aquí estaba la mesa central Ahí estaba el mueble De los dos Por suerte Ha dejado mi tele Gracias Aquí tampoco hay nada Y lo único que me ha dejado Ha sido El canapé El canapé Y me lo ha dejado Porque no cabía Por la escalera Si no también se lo lleva Porque obviamente Está desmontado Esto estaba levantado Para arriba Que fuerte dice Y dice que el canapé Se lo dejaron Porque no cabía por la escalera Se ve que Ana y Tania Lo rompieron Intentando llevárselo O sea su idea básicamente es Todo lo que nos quepa En la furgoneta Que nos hemos traído Para la mudanza Todo lo vamos a meter Aquí Que pasa Que el canapé Al ser de matrimonio Al parecer pues No había manera De bajarlo por la escalera Tenían que desmontarlo No se aclararon A desmontarlo Y lo rompieron Y se lo dejaron ahí En plan de toma Basura para ti Esto está Aquí más se la ha cargado Porque está roto No encaja Si te fijas aquí Esto Roto Y esto aquí Mira Esto está abierto De que no Se la ha cargado Y se ha llevado hasta el colchón Gracias Ana y Tania Ana y Tania Cuando salieron Cuando salieron del piso De barranco Descripción gráfica Es que es tal cual Es que se han llevado Todo tío Pero que Es que lo Lo curioso de todo esto Es que eran cosas Que eran de los dos O sea que Es como Joder Si son muebles Que has comprado tú Entiendo que te los lleves Lógicamente Pero si son cosas Que habéis comprado los dos Pues algunas Que se las quede uno Y otras que se las quede el otro En cuanto a la canción Tremenda chicharrera O algo así Creo que se llama Es tremendo mierdote Tremenda basura Evidentemente Entiendo que es una parodia Que es algo de humor Que Tania Lógicamente no es cantante Y no va a ser aquí Una obra maestra Masterpiece Pero Joder Es que está bastante mal Que si Que la letra Pues le tira a pullas A barranco Le tira a pullas A la suegra Confiesa lo de otra vez El delito de mirarle el móvil Pero de todas formas Por mucho que la letra Tire pullas La canción es horrible De verdad Y le han puesto el autotune De Tania Cuando autotune quieres Eh Si Pónmelo todo Y ni aún así se salva Y ya lo del piso Mira yo me he quedado Muerta matada Con lo del piso En fin chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis Dejarme un like Y suscribiros aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos En el próximo video